La mañana de este jueves fue presentada en la ciudad ganadera, la vista pública de la circunvalación sur de esta ciudad de San Francisco de Macorís, que será construida el próximo año, según los ingenieros a cargo de la obra. La vista pública es un instrumento de gestión para que las personas acá de San Francisco conozcan en qué consiste el proyecto y puedan expresar sus inquietudes, algunas observaciones que ellos tengan para nosotros tomarlo en cuenta, porque eso forma parte del estudio de impacto ambiental. Mira, está la empresa Eva Paredes, Anderar International, que es la que ganó la licitación. Está involucrado nosotros como Departamento de Gestión Ambiental y Riesgo de Obras Públicas, representando precisamente el ministerio para decirle cuáles son los instrumentos que acabamos de sonar y que la comunidad está clara y precisa, siempre con el instrumento de la ley 6400, de tal manera que nosotros lo que venimos aquí es a orientar, a exponer, a divulgar, a documentar a la comunidad que el conocimiento que tiene se fortalezca mediante la ley 6400 y esto permite que nosotros como comunidad, como ente realmente profesional, técnico, dirigido de las obras públicas, acompañado con el Ministerio de Medio Ambiente, hagamos posible que los escaladecimientos ante la incertidumbre, preguntas, cuestiones, interrogantes, estén claras. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.